Tamarita ya la acabo de conquistar, oye habla bien, él es el ex novio, no te dijo, tú eres plata, tú eres plata, entonces el jugador de fútbol, eso te dijo, eso te dijo Tami que el plata es el novio? El plata es el novio, o sea, cuando estaba hablando con Tami, los comentarios estaban llenos, llenos, llenos de plata, y luego le pregunté, y le digo como que no, 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 solo le interesa la plata, ¡ay, chinga! John es plata hay que evitarla en corto no, pero esta es una partida se apaga mi celular se apaga mi celular en eso estoy saludos muchachos John es futbolista entonces si, ahí donde ves es futbolista oye, pero saben que yo también me metí con Tamarita ah si, ya, por dos por dos por tres oye, pero ya ponle mi canción Juanpa Juanpa, mi ponle la canción oye, dile que baile rompe zapatos si has bailado rompe zapatos oye, ay, ay no, no, rompe zapatos no, eso dice Quique no busca rompe zapatos a ver, ya, me quieres bajar la pelada y ahora me quieres bajar hasta mi canción rompe zapatos mi canción ponle, ponle Juanpa no le hagas caso a ese cruceta chapulín no, 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 no es una canción que te dedique a ella mam, 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 rando no estoy puro, puro, corrido tumbado pon corridos del páramo pon corridos del páramo no, 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 pon la de pon, sigo esperándote sigo esperándote ah, chinga ahí te voy cha madre, pon rompe zapatos hijo de la espérame, espérame pon, 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 Kike sigo esperándote pon, pon, pon ese estoy despechado, Charito pero son cosas que te metes ¿qué chingo dices? es el cielo, Kike todavía estás joven esta, 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 esta ahora sí, fe puta hace volumen, hace volumen ¿me le pancha? ¿me le pancha? ¿qué caña chico? ahí fue el finito con todo ahí está, ahí hay el flow, el flow oye baila así, baila así, baila así baila así, Juanqui baila así, baila así eso, eso, baila ahí eso, eso, las pistolitas las pistolitas dale, eso sí, Juanqui ay, vida mío dime, qué está pasando ya, suelo oye, pero acá anda sí, guapi qué caña oye, solo falta que le das una gorra de esas plantas y ya y ya si ya no me amas ven de tu lado ya sí, Juanqui es un tiro con trochas no, a toda madre de toda madre muy bien, bien te has lucido muy bien bueno, ahora sí ¿a quién unimos? ¿a quién unimos? ¿y a qué chuchas? ¿chucha? 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 une tú a alguien, Juanpi Juanpa yo, yo, yo bueno ahí te va para pegarnos una batallita ¿qué caña? Luz Mery no sé quién es Luz Mery y cómo le mencionan en mis comentarios tu mozita pon rope zapatos Juanpi espérame, espérame no te puedes unir al live no apoyan la música del pueblo no, espérame espérame casi no apoyamos a las crucetas John a mí también me dejó plantado ya solo un ratito me atendió luego dijo que se tenía que ir donde no te puedes unir porque creador no, live la tamarita ¿qué chingos hace? está con el cañita con el cañita a mí también me dejó por el cañita oye, oye, oye oye, coreano invítale a la tam estoy intentando pero no está no, no, no dice que no está disponible en este momento invítale para hacer una unas preguntas bien machina no, pero es que no me deja ya está libre dice, a ver déjame ya le invito no está libre yo ahí ves ya le invité ya se une ¿a qué más quieres? no, oye no, ¿qué es esto? oye, aquí anda aquí anda diciendo que a todos te han conquistado tamita escoge uno quién va a la mejor no, tú estás conectado con él fue el que me fue infiel yo, yo a qué rato te fui infiel bueno, sí fui infiel pero vos también ya, ya no se pelearán no se pelearán el chino el chino dijo que tú le vacilaste hey, hey, hey el coreano el coreano dijo que tú le vacilaste tamita ya te conquisté ves ves lo que dice el coreano es un chuche viendo que el novio está al frente ya te conquisté si vos eres peor no, yo te pido permiso si quieras eso es no, ¿qué es esto? ya solo falta que solo falta que aquí ingrese el ya a ver es verdad o mentira el coreano te conquistó o no a ver a ver venimos a las batallas o qué venimos yo con quién cómo es esto de las batallas cuando son cuatro nunca he hecho eso así de una hagamos una batalla no, pero tamarita tienes que tienes que escoger uno que escojas a uno dice a ver, a ver espera yo con con un papi quiero ay 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 ya nada que ya ya tocó ya tocó ya tocó ya nosotros humildemente ahí con tres tocó bien machín a ver y si yo si ganamos qué onda o qué ya si ganamos qué qué van a hacer ustedes a ver bueno si pierdo si pierdo no sé si perdemos ustedes ustedes pueden hacer con tamarita pero si yo gano si nosotros ganamos tamarita es mía aceptas aceptas bueno ¿dónde piso en cuy? ninguna bueno acepto después de mí acepta no pero es que ya le gustan los futbolistas ve chino y que sean negros coreano coreano hey hey pinche empecemos empecemos ya 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 vaya a salir peleando aquí ya pero ya acepte se comienzan las batallas ahí se ve todo ya acepten acepten han retirado dice no no acepten acepten que un chino se está huevando dicen coreano coreano acepta papi acepta eso dale 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 ya ahí sí no ya bueno vamos chicos vamos chicos vamos chicos vamos chicos que chingado sin permiso te has recibe regalos que chingado dice bueno amigos yuppi prende yuppi amigos prende yuppi pon ropa de zapatos ahí pon ropa de zapatos ahí eso te va a embalar nosotros podemos esa es pon una canción ganamos algo sacate vamos chicos vamos chicos nosotros podemos nosotros podemos nosotros podemos nosotros ya lo hemos hecho vamos chicos vamos 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 chicos acá acá la gente que oye pero y nosotros que las hacemos vamos chicos yo dale haciendo la batalla ganemos ganemos aplasten 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 la pantalla dale click aquí ya pues John ahorita que se ve la verdad es que esta es una batalla internacional estamos dándonos contra la república de Corea vamos vamos contra la república de la infidelidad y todos mis seguidores que están viendo yo sé que podemos hagamos quedar bien a la patria vamos chicos podemos ganarles a los infidelos aplasten 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 somos Corea contra los infieles Corea no 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 yo no soy un viejo vamos chicos como mi novia nada nada vamos chicos nada nada ganemos ganemos mucha tontería hay que hacer quedar bien a la patria ahí les quiero ver mis seguidores vamos chicos vamos chicos justo donde yo estoy delen delen tenemos tres minutos para basurir vamos vamos eso es ropa zapato choco ahora sí ahora sí se cae ahora sí se cae ahora sí vamos 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 ya donde son los dos se descontrol hijo madre por ser vamos ya me cansé ya me cansé ya me cansé bien gracias gracias estamos ahora sí perdiendo Brandon Yuppie ¡Aquí está el momento del León! ¡Aquí está el Yuppie! ¡Activo el Yuppie! ¡Aquí está el Yuppie! ¡No entiendo! ¡Ya no jalen el Coreano! ¡Ya no jalen el Coreano! ¡No aguanten el montaje! ¡Vamos chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias a Leonardo! ¡Tosotros podemos chicos! ¡Vamos vamos chicos! ¡Vamos chicos! ¡Vamos a ganar Ecuador! ¡Vamos! 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 gracias Cristian, gracias Mauricio, vamos chicos, vamos chicos, vamos chicos ¡Faltaba un minuto, falta un minuto! ¡Vamos chicos, vamos chicos! ¡Vamos chicos, vamos chicos! ¡Familia Yupi! ¡Épica! ¡Premier Yupi! ¡Dávid Pardo, Dios nos pague! ¡Vamos chicos, vamos chicos! ¡Vamos, vamos chicos! ¡Ahorita es el momento de desfines! ¡Hay que ser que dengue al Ecuador! ¡Hoy es el momento de desfines! ¡Hay que ser que dengue al Ecuador! ¡Gracias también! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias Ponchis, gracias Danilo, gracias Anita! ¡Por esos segundos! ¡Vamos chicos, vamos chicos! ¡Ahorita es el momento de... ¡Ay, que enviamos un unicornio! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Vamos Mateo, mis unicornios gatitos! ¿Dónde le dieron tanto ahí? ¡Vamos chicos, vamos chicos! ¡Ahorita podemos! ¡Gracias chicos, gracias! ¡Vamos, vamos, yo sé que podemos! ¡Vamos, yo sé que podemos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ahorita! ¡No les pareció esto! D ¡Estamos ganando, ¿verdad? Estamos ganando, ¿verdad? ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Vamos chicos! ¡10 segundos! ¡Ahorita! ¡10 segundos! 10 segundos 10 segundos Doctor Sarr Doctor Sarr Vamos, vamos Vamos Bueno ya Llévate nomas a la Tamarita Eso querías Llévate Eso querías Tamarita es mía Pero como un hombre bien secreto De ninja Nos vemos Dale, dale Kike, nos vemos John, nos vemos La Tamarita Besitos en tus culos Ese chino nos hizo Una trampa Al final Metió un montón El chino nos hizo Snipe ¿Snipe para qué? ¿Qué es eso? O sea, al último de los 10 segundos El man pide a personas que le lancen full regalos Y eso es lo que es Oye, pero en un ratito subió Claro, pues o sea, estábamos nosotros El chino fue el que Coriando Coriando A mi me enviaron regalos A mi me enviaron un unicornio Una ballena y un delfín No, no, pero es que A Kike le enviaron un universo Le enviaron un perro Le enviaron un carro ¿Cachas? Pero a mi me enviaron Al final le enviaron un full regalo del chino Ese chino nos fue torciendo El chino, el chino fue el propio El chino El coreano El coreano Ya igual A Tamarita se benefició del chino Así como se beneficia de todo el mundo Ya no pelearan, no pelearan Ya, ya le hiciste enojar Eh, hijo de No, ya Ya le hiciste enojar No, no